con ustedes a través de Top Latina, estamos en vivo en YouTube, activo la Fórmula Radio, adelante jóvenes. Aquí estamos, seguimos con esta la Fórmula Radio Top Latina 101.7, que bueno toda la gente que está en nuestro live en vivo como la Fórmula Radio y recuerde suscribirse, darle a la campanita, dejar sus comentarios, hay esa foto tan linda de estos, de este equipazo de la Fórmula Radio y ahí está nuestro grande Ariel Feliciano, que también le sabe meter al bloque, 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 bloque. Así que gracias a toda la gente que nos escribe, que está pendiente también, interactuando, el chat que siempre hacen su propio guión, algunas veces se conectan con el de nosotros, pero valoramos tanto cariño. Wanda Lizoriano, diga usted. Kenny, hay muchas informaciones, vamos a hacer como un pequeño recuento de una información internacional y es que Ozuna fue demandado por su ex-manager y gran amigo, porque hay que decirlo, por mucho tiempo Vicente Saavedra y Ozuna tuvieron una relación personal, que siempre compartían momentos juntos y sorprendió a muchos cuando se difunde la información de que Vicente está demandando por 3.5 millones de dólares a nuestro querido Ozuna, que hay un pequeño videíto de una intervención en WAPA donde explicaban más o menos de qué se trataba la demanda. Vamos a escuchar. Moisés, atiende lo tuyo. Moisés, espérate que el internet aquí está como peligroso. Ah, ok. Estoy usando el mío, a ver. Ah, ok. Tienes, uso el tuyo. Yo estoy malo. Pero a mí lo que me sorprende, a mí lo que me sorprende de verdad que ellos habían mantenido una relación bastante cordial, incluso habían regresado, terminaron. Bueno, entonces, wow. Lo que pasa es que cuando tú, los negocios de la amistad es muy difícil. Y como ellos crecieron juntos en eso. Sí, pero bueno. Y Ozuna se creyó en un momento. Tengo el videíto por aquí. Señores, para los bochiches que nos siguen llegando y tenemos algo que nos estamos, estamos recibiendo de última hora. Señores, última hora y tiene que ver con una demanda que está radicada. Y han demandado, han demandado al cantante y rapero Ozuna. Han demandado a Ozuna y es nada más y nada menos que, ¿quién lo demanda? Su ex manejador Vicente Saavedra. Que desde el año pasado ellos ya no están juntos en representación musical y han emplazado oficialmente a Ozuna por edicto en el periódico que es legal cuando muchas veces se trata de emplazar de forma directa a la otra parte como no aparece o si viven los Estados Unidos y no hay dirección, no hay forma de conseguirlo, pues mire, el tribunal da permiso para que se emplace por edicto. O sea, en un periódico de circulación allá en Puerto Rico. Sí, claro. La ley de Puerto Rico. Publicada. Ahora, yo por eso no veo los programas de Puerto Rico, porque hacen una bulla que tú no puedes entender. Sí, porque ellos casi no consiguen noticias y cuando tienen una noticia la quieren dimensionar. Pero eso es muy listo. Sí, y bueno, y hacer un poquito de memoria, Ozuna se suma a la lista de artistas que han peleado con su managers, ¿verdad? O tienen demandas de su manager a su persona, como pasó con Anuel. Así es. O están en los tribunales de Anuel contra su manager Fabrián Elín. Ve acá, hablando de eso, ¿no ha finalizado eso? Eso no ha terminado. No, 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 todavía no ha habido cuenta. No ha concluido. No, no se sabe en qué estatus está. Voy a intentar investigar, porque esos documentos son públicos. Son públicos, exactamente. A ver si algunas amistades que tengo allá me pueden ayudar y ver en qué estatus jurídico se encuentra. Tienen que ser... Porque habían cogerado cuentas. Sí, es digital. Es digital. Pero en el estado de la Florida, porque ahí es que está radicada. La demanda. La demanda. O sea, ambos se están demandando. Exactamente. Mira, hay una situación que me sorprende, porque hasta hace algunos meses veía a ambos felicitándose en las redes sociales. Es una relación cordial. No entendía cómo sale una demanda y explica. O sea, no tienen ni siquiera un domicilio donde enviarle el documento que tienen que hacerlo vía un periódico de circulación. Entonces, no entiendo. Pero imagínate, Vicente Saavedra se la pasa más en España porque tiene la novia ahí. Pero ¿quién está demandando Vicente? Sí, Vicente. O sea, no es Osuna. No, yo sé. Y Osuna. Es lo que te estoy diciendo. Osuna, yo entiendo que es un artista que es estable, que no es que tú no vas a encontrar a Osuna. Y miren una gente que... Madi, que Vicente Saavedra, que no vas a encontrar a Osuna. Que se puede saber dónde vive hasta el artista. No, Andali. Tú sabes lo que yo creo. Que él quería que se supiera. Claro. Totalmente. Y punto. Y qué mejor lugar que hacerlo en un medio de publicación. Mándale un DM. Y no, y como dicen los boricuas, un bochinche. Para que sea un bochinche. Y un bochinche. Un bochinche. Son 3,5 millones de dólares, nene. Sí, pero aquí hay gente que vive junto y después desde la pauta ya no sabe dónde. Además, las ocasiones después que ellos terminaron la primera vez que ellos volvieron, yo no creí mucho en eso porque ya la relación para mí estaba dañada. Estaba rota. No se siguen. Fracturada. No se siguen. No se siguen. Puede ser que se tengan hasta bloqueados. No, pero después de eso, Wanda Lee. Yo le doy. ¿Quién es casado que no se siguen? Puca, te voy a decir. Ay, 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 ay. ¿Quién es solo casado que no se siguen? Ay, 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 ay. Pero mientras tanto, bueno, a nivel internacional, bueno, ojalá que esto no, bueno, y Ozuna incluso aquí en República Dominicana está sonando muy bien varios de sus temas. Sí, tiene dos canciones súper pegadas. Súper pegadas en la radio nacional. Así que. En la lista que sacó Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos, hay una canción donde está Ozuna junto a... En los listados de verano de Barack Obama. Sí, él lo hace todos los veranos. Y en este caso salió una canción que está muy pegada, que es la canción de Ozuna con Anuel. Así es. Además de la de Bad Bunny, entonces, y con Fate. Entonces, bueno, entiendo que Ozuna está recuperándose, estaba en un mal momento de su carrera. Totalmente. Y quizás este, esto que él esté subiendo puede ser que haya generado también un poquito más de situación entre su ex-manager y él, porque él dice, bueno, Ozuna está facturando. Está facturando. Que me pague esto chelito, ¿verdad? 3.5. Bueno, acuérdate que la disquera le dio más de 100 millones de dólares. A Ozuna. Claro. Eso no es nada para él. Eso 3,5 millones de dólares. Pero mira, Ozuna y Anuel se parecen un poquito. ¿En qué, mi amor? ¿En qué? Ambos tienen los managers de denuncias, o sea, demandados. Demandados, sí. Ambos han tenido problemas con la justicia. Lo único que Ozuna es más estable a nivel familiar. Ah, sí, a nivel familiar. A nivel familiar. Aunque sea en contra de comillas. Claro, de eso no hay dudas. La que no pega una es Jennifer Lopez. Ay, la pobreza. Ahí anda atrás del tipo. No, no. Es inminente, es inminente ese divorcio. Y él ya vive en una casa en el mismo Ángel. Él compró una nueva casa. Ayer se vio como por los alrededores. Tiene todo el dinero del mundo. Ella tiene que desistir. ¿Pero en qué? En desistir que ya que se quede solo un rato. Yo dije que Jennifer Lopez es una de las mujeres más deseadas del mundo y que al final va a terminar sola. Yo siento que Jenny habla de J-Lo. ¿Cómo que ella le quitó a Alex Rodríguez? ¿Cómo que fue ella que le quitó? Yo estoy seguro que sí. No, no me lo quitó porque no somos como del mismo rango porque yo soy una fan muy equilibrada. No, yo soy una fan equilibrada. Amiga, pero lo que pasa es que ella se metió con Alex. Usted como que habla diferente. No, a mí me gustaba la pareja. Incluso yo fui de las que condené. Acuérdate que Richard me echó a tumboche a mí. Me dijo, hermana, no defienda eso. Que él le pegó los cuernos muy duros. Y yo decía que para mí la mayor estabilidad que había tenido durante años, señores, esa gente duró casi siete años juntos y hasta sus niños se estaban sufriendo. Claro. ¿No fueron tanto? Seis años. Nos sentíamos parte de eso. Seis años. Una relación bonita. Todo lo contrario. A mí me dolió que terminaran. Pero ¿qué vamos a hacer? Y ella vino de loco y se metió con la ilusión que hace 20 años atrás. J-Lo le pone el ojo porque tú sabes que fue ella que le dijo, hola. Vuelve otra vez, mi amor. Hola, perdido, le dijo. Estoy soltera. Le dijo perdido. Por Instagram. No, ya se lo encontró en una tienda. Hola, perdido. No, un restaurante saliendo. Ay, mi amor, lo he visto. Pero van a tener que seguir viendo ese pollo. Tienen una película nueva junto. ¿Quién? Sí, ya viene por ahí. Bueno, pero eso ya se rompió. Ahorita de marketing, amiga. No, no creo. No, no. Mi amor, un marketing y él se mudó en una casa y ni la ve. Y se pasó. Con lo gringo todo es posible. Voy a decir, para mí Jennifer López va a morir. Que le ponga atención a su hija que tiene más. No, a sus hijos, porque ella tiene dos hijos. No, a su hija principalmente, que tiene más problemas. Esa se le va a ir también. Se le van a ir todos. Que esa está difusa de si es, que no sabe qué es. Yo te cuido, Jennifer López. Bueno, pero ahí está este que ya no quiere que seas tú. Que sea Ben Affle. Que sea Alex Rodríguez. De cuidarla cualquiera la cuida. Que sea quien. Así es. Sí, mi amor, pero los años pesan y pisan. Y pisan. Y pasan. Así y pasan. Pisan, pisan y pasan. Y son 54 que tiene la caudilla ella. No, una mujer muy bella. Bellísimo, espectacular. Para mí, JLo, debería relacionarse con una persona que no sea pública. Y hacer una vida estable, fuera de las luces. Que era lo que a mí me gustaba de Alex. Que Gigi, Alex se fue penetrado. Pero Alex, Alex. El público, público, público. Lo que pasa es que ella tiene un problema que le gusta, que la gente vea esa vida. Que la laven. Que le aplaudan. Ajá. Por eso Maratoliz Cajardo. Y Alex fue maperro. Por eso Maratoliz Cajardo. ¿Quién fue la maperra? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No se la llevó para Estados Unidos. Le hizo. No se la llevó. Ella se casó allá. Ellos se casaron allá. Se la llevó. Si la historia, si la historia tú no te la saben, no digas. Ella se fue con la vida. Se llevó. Luego la visa de telemán. Se la llevó. Ya te estoy diciendo. Ella se casó allá. Se la llevaron. Quizás ella se fue ya tenía la pareja cuando ella se la llevó. Se la llevó. Se casó. No se fue con un viejo. Ay, señores. Vamos. Vamos. Sí. Vamos a la pausa. Vamos. Vamos a la pausa. Vamos. No cambies el día. No cambies el día. En solo minutos, seguimos con La Fórmula Radio por Top Latino.